como están amigos bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les traigo el vídeo muy importante un vídeo que he visto que es bien pedido y bien buscado en youtube acerca de por qué la máquina está rompiendo mucho el hilo y le holgamos de todo revisamos muchas cosas y sigue y sigue la falla bueno en este vídeo estaremos resolviendo todas las dudas acerca de eso y si me falta algo espero que lo dejen en la caja de comentarios no bueno comencemos lo primero que se hace siempre es revisar el enhebrado correcto de la máquina que esté bien enhebrada bien colocado el hilo por donde debe ir luego desde allá no desde la antena desde allá desde ya tenemos que ver que no esté rozando ninguna parte filosa o ninguna astilla tenemos que buscar por si tiene astillas por ahí aquí los guiahilos están oxidados y puede ser que se rompa el hilo tiene que identificar eso y que vaya correctamente no segundo es la atención si la atención está muy duro aquí va a romper hilo no si esto está muy apretado va a romper hilo sí o sí entonces tiene que darle la atención correcta abajo primero tiene que darle la atención correcta a esta ya saben del tornillo del tornillo aquí este no si es que no saben cómo darle bueno este tornillo no este se aprieta o se afloja de todas maneras tengo tenemos un vídeo en el canal acerca del ajuste de las tensiones y los invito a que lo vean no si es que no saben pero las tensiones bueno lo una vez que le dan a este aquí recién y tiene que no tiene que estar muy apretado si está apretado va a romper hilo si está apretado si no está bien enhebrado entonces para eso que hacen sacan el hilo de aquí de la aguja y estiran y estiran y tiene que fluir esto no tiene que atorarse tiene que fluir si estaba muy duro y sienten que se atoran una parte que puede estar mal enhebrado o la atención está muy dura ahí ven como como fluye y tratan su punto y está pero recuerden que la de abajo es la que manda bueno una vez revisadas las tensiones y vemos que esa no es que es sigue rompiendo hilo ya tenemos que que ver el ajuste del cangrejo también aquí tengo un cangrejo tenemos un vídeo acerca cómo hacer este ajuste pero se lo voy a recordar de todos modos cuando el el gancho del cangrejo que éste esta puntita cuando el gancho está muy cerca en el ajuste está muy cerca del ojo de la aguja recuerden que la aguja tiene una muesca la aguja tiene una muesca que es que va encima del ojo ahí bueno si el gancho está muy cerca del ojo de la aguja va a producir ahí rotura y va a romper hilo y si está pero está en su punto pero está muy pegado a la aguja de manera que la que la flexe si está flexando aguja ahí va a romper hilo también entonces los invito a que vean el ajuste del cangrejo ¿no? el vídeo que tenemos si está rozando mucho la aguja va a producir una rotura de hilo va a romper el hilo bueno una vez que tenemos ese ajuste también viene en su punto vemos que no está pegando la aguja está pasando en cero tocando la aguja pero sin moverla hay otra cosa también el problema puede ser aquí en la planchuela la planchuela tiene el agujero por donde entra la aguja aquí tengo una planchuela para no sacar esa por ahí recuerden que entra la aguja ahí este agujero cuando rompemos aguja por alguna razón van va rompiendo aguja este agujero puede estillarse puede sacar alguna astilla y esa es la que nos va a agarrar el hilo y va a romperlo eso lo vi en unos últimos arreglos que fui a hacer que la planchuela tenía ya estaba muy vieja muy astillada aquí habían roto varias veces agujas tenía muchas marcas aquí en el agujero entonces eso fue lo que hacía que se rompa el hilo yo hice todos los ajustes ¿no? revisé tensiones enhebrados hice el ajuste del cangrejo lo mejor que pude se veía todo bien y resulta que únicamente era el problema ese el problema del agujero del agujero bueno que más que más bueno si tienen alguna otra duda cualquier cosa déjenlo en los comentarios ¿no? no quiero hacer muy largos los vídeos quiero que sean bien explicados pero no muy largos que más a ver en la bobina también puede estar un problema puede ser que la bobina tenga astillas o esta parte de aquí tenga por algún lugar astillas por donde entra la aguja recuerden que la aguja entra por aquí por ahí puede tener astillas igual tienen que revisar eso esos casos no son muy comunes ¿no? pero podría ser podría ser la bobina podría ser esta parte que tenga astillas y ahí que roce la aguja pero las más comunes que he visto son esas ¿no? que está mal enhebrado por eso rompe mucho el hilo mucha tensión está muy tensionado recuerden que si que si le dan mucho a esta a la bobina le apretan mucho de manera que quede muy duro esto si queda muy duro por ende tendrían que darle aquí también más tensión para que la puntada forme bien para que no tire el hilo hacia abajo para que no salga el hilo hacia abajo entonces esta tiene que estar en su punto no tiene que estar muy dura si está muy dura va a salir el hilo abajo y sale el hilo abajo hay que apretar acá entonces para evitar apretar acá esta tiene que estar en su punto porque si apretamos mucho aquí es seguro que va a romper el hilo cada rato y así no se puede trabajar bueno esa es una de las fallas más comunes otra es aquí el agujero no se olviden y también otra muy común es que el ajuste esté mal hecho que esté rozando mucho la aguja ahí el gancho, el cangrejo que esté muy cerca de la aguja moviéndola y eso nos produce que rompa el hilo espero que este video les haya servido amigos no se olviden compartir y dejarme sus comentarios porque yo estoy atento siempre a los comentarios recuerden que este es un canal muy pequeño recién estamos llegando a los 500 suscriptores y siempre estoy atento a los comentarios que ustedes dejen para estar resolviendo cualquier duda muchas gracias y nos vemos en un próximo video